Entre ella y tú, hay tal diferencia Tú me das la vida, ella mil problemas Entre ella y tú, hay un gran abismo Tú te entregas toda, ella lo precisó Contigo me crece la vida, con ella me crecen las penas Contigo yo vuelvo a nacer, cada vez que te acercas Entre ella y tú, la distancia es grande Tú me das pasiones, ella ya ni sabe Tú me das la luz, y haces que despierto Me parezca el mundo, como un bello sueño Contigo comparto ilusiones Con ella comparto recuerdos Contigo he llegado a saber Que aún es joven mi cuerpo Contigo me crece la vida, con ella me crecen las penas Contigo yo vuelvo a nacer, cada vez que te acercas Contigo yo vuelvo a nacer, cada vez que te acercas Entre ella y tú, la distancia es grande Tú me das pasiones, ella ya ni sabe Tú me das la luz, y haces que despierto Tú me parezca el mundo, como un bello sueño Contigo comparto ilusiones Con ella comparto recuerdos Contigo he llegado a saber Que aún es joven mi cuerpo Contigo yo vuelvo a nacer, cada vez que te acercas Contigo yo vuelvo a nacer